Bien, primera estrofa. Sol 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 La 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 Mi Y seguimos a la siguiente página, pero comenzando acá. Miremos el teclado. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dice la estrofa ocho, perdón, el compás ocho. Otra vez. Todo está entre sol y la, mi, otra vez. Vamos a la primera estrofa, mirando el teclado. La, 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 sol, sol, la, sol, 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 sol. Vamos a la siguiente hoja, pero comenzando en sol. Sol, 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 la, la, si. Otra vez. Sol, 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 la, la, si. Sol, do, 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 la, do, 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 do. Y vamos al coro. Muy bien, entonces siempre será para seguir con la segunda estrofa. Sol, 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 la, la, la. Listo. Tenemos que mirar solo lo de la voz, solo lo de la voz. Sol, sol, sol. Sol, 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 la, la, la. Mi, sol, 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 sol. Perdón. Mi, mi sol, 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 la, 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 sol, sol, la, 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 sol, 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 otra vez compás once ese es el once también pasamos al doce aquí escribamos doce acá compás doce doce y del doce comenzamos con sol el sol de la octava hacia la izquierda después del do central otra vez sol otra vez sol do sol do 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 la do do re la do do re do do re 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 mi 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 re re do do otra vez mi 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 re re do do y pasamos ya después al coro que está en este compás aquí está el coro señaladito coro estábamos en el compás doce pasamos trece catorce quince este es el compás dieciséis dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve en el compás veinte comenzamos el coro aleluya listo y el aleluya es mi sol sol otra vez mi sol la 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 sol mi 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 sol la 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 sol mi Mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, no, do. Ese es el primer aleluya para las estrofas. El último aleluya es la, sol, mi, fa, mi, re, fa, mi, re. Y volvemos, fa, mi, re, mi, sol, la, 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 sol, mi, mi, sol, la, la. Vamos a la página última. Mi, sol, la, 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 sol, mi, sol, mi, re, mi, re, mi, re. Fa, mi, re, do, do. Está fácil, ¿no? Es complicado. Miremos el teclado. Otra vez. Mi, sol, la, 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 sol, mi, fa, mi, re, do, do. Listo. Luego seguiremos practicando más. Este, aleluya. Recordemos, tiene, vamos a, a cantar solo tres estrofas. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Esta es la segunda. Tercera y cuarta. Son, vamos a cantar solo cuatro estrofas. La primera, ya la sabemos. I saw, I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor, the major lift. The baffled king composing, aleluya. Y el coro, aleluya, 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 aleluya. La segunda estrofa dice, Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips, she drew the aleluya. Y el coro. Pasamos a la tercera estrofa que dice, Maybe I have been here before.